¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Borja Velázquez este rato es el director del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia y con él estaremos conversando sobre la temática de hoy, que es la agricultura 4.0. Una evolución que ha tenido ya necesaria la agricultura para atender los retos que el mundo contemporáneo le ofrece. Bienvenido Borja, un saludo cordial. Hola John y a todos los televidentes de la televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es un placer, como siempre, compartir unos momentos con ustedes y poder transferir al público nuestro trabajo y sobre todo colaboración entre las dos instituciones. Borja, es importante analizar un poco la forma en la que la agricultura europea ha ido transitando a través del tiempo. ¿Podrías hacernos un recuento breve al respecto? Bueno, pues históricamente la evolución de la agricultura ha sido pues desde unos trabajos manuales rudimentarios se ha ido produciendo progresivamente una tecnificación tanto a nivel biológico como a nivel de maquinaria y actualmente automatización y robotización. Estamos ahora en una cuarta generación de agricultura donde los medios tecnológicos han revolucionado la forma de producir y también el perfil de los profesionales que se dedican a este sector con el objetivo siempre de proveer a la humanidad tanto de alimentos como de materias primas esenciales para sus actividades. Quiere decir que de alguna manera el avance de la ciencia y la tecnología llega al campo también para de alguna manera hacer más eficiente a la producción como tal. Si bien es cierto es un modelo de agricultura que merece en función de optimizar los recursos como tal, hacerlos más eficientes y tener pues una mayor rentabilidad, digámoslo así. Exactamente. Hoy en día la investigación se centra yo diría en tres grandes campos dentro de la agricultura. La primera parte en la que se centra la investigación actualmente es en la investigación biotecnológica. La segunda sería la automatización y robotización. Y la tercera aspecto en la que se estaría trabajando es en el aprovechamiento de subproductos principalmente para aprovechamiento energético como complemento a la producción alimentaria. Entonces tanto la revolución biotecnológica como la revolución digital como la bioenergía serían las tres líneas en las cuales actualmente se está centrando la investigación en la agricultura. La necesidad entonces de que el avance tecnológico llegue a los campos implica que ciertos modelos de agricultura como el de la agricultura 4.0 puedan de alguna manera convivir y avanzar y ganar terreno frente a la agricultura convencional. Con esto queremos decir que no todos los cultivos son susceptibles de ser manejados a través de agricultura 4.0. Todavía habría un remanente de sistemas de producción que se pudieran producir de forma tradicional o convencional. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, ciertamente lo que se está produciendo es una inevitable evolución y habrá una fase transitoria en la cual pues primero tendremos principalmente en las distintas zonas del mundo agricultura tradicional, agricultura a pie de campo, basado en apreciaciones de tipo personal y de estancia física en el campo y progresivamente vamos a ir evolucionando en todo el mundo como se ha ido evolucionando en todos los ámbitos productivos hacia una tenificación cada vez más acusada. Entonces existirá una etapa de transición donde convivirán la agricultura tradicional y la llamada agricultura digital 4.0 y al final va a predominar la agricultura digital inevitablemente, aunque podría existir algún remanente residual a largo plazo de la agricultura presencial tradicional. Es decir, es un proceso yo creo que es imparable, evolutivo, que se va a ir dando poco a poco y creo que es inevitable que vayamos evolucionando hacia ese tipo de agricultura, porque si no, las distintas zonas se quedarían con falta de competitividad. Claro, pero habría la percepción tal vez de los productores de que hablar de agricultura 4.0 de pronto implica inversiones importantes que tal vez de pronto no las puedan costear o la producción o el sistema o el producto o el género que están trabajándose no alcance de alguna manera a cubrir determinados costes de producción que implicaría el integrar esa tecnología. ¿Cómo ha sido en Europa ese cambio? A ver, lo que ha ocurrido en Europa es que la estructura de la propiedad, es decir, los actores que se dedican a la agricultura también han evolucionado. Es decir, hemos pasado de pequeños agricultores que posteriormente sus hijos no se han dedicado a la agricultura, sino que se han dedicado a otras tareas y actualmente los sistemas productivos están en manos de empresas que tienen una inversión, evidentemente, como has dicho, una tecnificación y esa inversión no es tan gravosa y están conviviendo actualmente pequeños productores con grandes productores, es decir, pequeños productores son pequeños propietarios que gestionan su propia tierra y otras que son empresas o cooperativas de productores que se asocian para poder ser más competitivos. Entonces, el tema de la inversión es algo que es discutido, pero inevitablemente está el mercado que va a propiciar cualquier tipo de inversión. Si alguien quiere ser competitivo, pues habrá de adaptarse a una nueva técnica de producción. Muy bien, interesante. Estamos conversando con el doctor Borja Velázquez Martí, director del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia por el tema de la agricultura 4.0. Este es momento de hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Muchas gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Estamos dialogando con el doctor Borja Velázquez Martí, director del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia sobre esta temática interesante, la agricultura 4.0. Y es momento de decir, Borja, que si bien es cierto implica una inversión importante en algunos casos, en otras no necesariamente tiene que ser así porque ahora hay muchas aplicaciones de teléfono celular que apoyan a la producción y que no necesariamente son altamente costosas para que los agricultores de alguna manera gestionen de mejor forma la producción como tal, para que tengan la posibilidad de controlar, de conocer, de informarse a tiempo con relación a diferentes parámetros en los aspectos productivos como tal. La agricultura 4.0 emerge de forma interesante, no solamente en Europa, sino en el mundo entero. El criterio que habría necesariamente sería de que tenemos que conocer, tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de hacer agricultura. y, como bien lo dijiste, Borja, al principio, nuevas competencias como tal, profesionalmente hablando. Tu criterio, Borja, al respecto de que ahora los agrónomos que tradicionalmente fuimos formados en un modelo de agricultura convencional, ahora tenemos que adaptarnos, adoptarnos, o sea, adaptar y adoptar las nuevas estrategias que implica este modelo productivo. ¿Cuál es tu criterio? Sí, claro. A ver, la formación del ingeniero agrónomo actualmente debería de orientarse a estudiar, por ejemplo, lo que es la instrumentación, los elementos de medida y sensores fundamentalmente aplicados a la agricultura de precisión. Deberían de ser enfocados también a controlar un poco también sobre geostadística, procesamiento de datos y optimización de datos procedentes tanto de teledetección satelital como de imágenes obtenidas ya con aeronaves pequeñas como son los drones. Es decir, deberían de adquirir unas habilidades en tecnologías digitales para la monitorización de las propiedades físicas, tanto de los cultivos como de la cosecha en un proceso, por ejemplo. Quiere decir que en esto, pues, subyacen y a la vez emergen derivaciones del modelo de agricultura 4.0. Tenemos, por ejemplo, la agricultura protegida como tal, sería una estrategia. Y luego la que estás indicando, ¿no? Toda esa robotización y esa informatización que implica que ciertos procesos se hagan de forma más eficiente con una información oportuna. Sí, podríamos hablar de dos niveles de agricultura digital. La primera es a gran escala en las que ciertas instituciones realizan una ordenación del territorio, donde pueden prevenir al agricultor a través de su celular de eventos como pueden ser heladas, emergencias de plagas, que de igual modo que se puede predecir los accidentes meteorológicos como grandes lluvias, nevadas o sequías, se puede predecir a nivel global cuando se dan las condiciones adecuadas para el desarrollo de una plaga y hay que prevenir con algún tipo de tratamiento. También sobre la temperatura del suelo, estado hídrico de las plantas, eso sería a nivel general. A nivel particular, dentro de cada parcela tendríamos una serie de sensores que nos informan principalmente de la humedad del suelo, el estado hídrico de las plantas, el estado sanitario en cuanto a que a lo mejor se puede detectar alguna deficiencia en algún micronutriente y sobre todo la aparición de plagas, principalmente viróticas o fúngicas, que puedan afectar a indicadores como el índice de vegetación normalizado. Esto quiere decir que nos llenamos de mucha información que nos permite tomar decisiones. Si bien es cierto, defendemos el hecho de que la máquina no podrá tampoco reemplazar al ser humano como tal, porque la decisión de ejecutar o no determinada acción siempre estará o recaerá en la persona, en este caso el técnico, el profesional. No, es que lo que se diferencia, el avance que se produce es que el técnico va a tener más información que la que tiene actualmente. Actualmente actúa con bastante infinición y con datos macro, mientras que el número de datos ya llamados los big data o imágenes de las cartelas, es decir, estamos manejando una serie de información que se obtienen a través de sensores que antes no se disponían. Entonces, la revolución profesional del ingeniero agrónomo viene a saber manejar e interpretar esta información para poder ejecutar también con nuevas tecnologías nuevos escenarios que se pueden dar durante el cultivo. Claro, y en esto es importante que estemos atentos a adquirir esas nuevas competencias, esos nuevos conocimientos, en virtud de que estamos ante un mundo globalizado. Y en esto es importante destacar, y vamos a estar conversando en el último bloque de este programa, sobre la oferta que habría de posgrado en esta materia, en el área de la agricultura 4.0, a efectos de que los profesionales, como bien veníamos diciendo, adquieran esas nuevas competencias, ese nuevo desarrollo profesional, que en este momento es requerido como tal, a nivel de educación continua, de posgrado, de doctorado inclusive. Y sobre todo de la investigación, porque en esto la investigación es importantísima, no queda de lado. Obviamente la investigación es la que de alguna manera ha dado pie a que surja este modelo de agricultura 4.0. ¿Tu opinión Borja al respecto? No, bueno, las universidades son las primeras que deben de adaptarse, puesto que deben de obedecer a lo que está demandando la sociedad. Como hemos dicho, existe una revolución tecnológica, tanto a nivel de biotecnología como a nivel de automatización y robotización, que ambas se conjugan en una actividad que en este caso es la agricultura. Entonces, evidentemente los profesionales que deseen estar al día, los que deseen desarrollar su actividad en este entorno cambiante, deben ser formados. Y la única instrumento o el instrumento más fiable para que se formen adecuadamente es a través de las instituciones de investigación y de formación que son las universidades. Entonces, las universidades son las motoras del cambio en una determinada zona, en una determinada región, en su área de influencia. Evidentemente, si las universidades no ofrecen unos planes de estudios, ya sea de formación continua, posgrado, incluso adaptaciones de sus grados, pues esos profesionales no se verían atendidos en sus demandas, en sus necesidades. Entonces, en este caso, las universidades, tanto la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, como la mía, la Universidad Politécnica de Valencia, pues hemos de adaptarnos a esa demanda que es inevitable y es de actual, es vanguardista. Muy bien, muy interesante, Borja, y estaremos hablando en el siguiente bloque sobre la oferta de posgrados en Agricultura 4.0 a la Universidad Politécnica de Valencia. Pero este es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! Gracias por tu tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la Agricultura 4.0, hemos estado conversando con el doctor Borja Velázquez Martí, director del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Importante tema que esta universidad se encuentra ya ofreciendo la posibilidad de que la formación a nivel de posgrado se adecue en tanto y en cuanto esta tendencia del mundo contemporáneo, este reto que le ofrece o que le implica al profesional del sector agropecuario, del sector agrícola, para atender esta demanda como tal. En eso, la Universidad Politécnica de Valencia, de forma visionaria, tiene establecido algunos programas de posgrado con relación a la Agricultura 4.0. El doctor Borja Velázquez está a cargo de la dirección, de pronto, de alguno de ellos y también colabora en la docencia y la investigación. Borja, ¿nos podrías comentar un poco sobre esta oferta de posgrado en la Universidad Politécnica de Valencia? Sí, claro. Si me permiten, les puedo compartir una presentación, si es posible. Mientras producción nos está dando la posibilidad de poder compartir la presentación, debemos decir que Valencia es una zona realmente, en el tema agrícola, importante como tal. Hay sistemas de producción que son, obviamente, los tradicionales y también los emergentes con relación a la agricultura protegida. Valencia es una universidad que tiene, en todo caso, una oferta también de grado importante, Borja. Sí, bueno, nosotros estamos ofreciendo la carrera de Ingeniería Agronómica, pero la Ingeniería Agronómica en España tiene cinco especialidades, que es la producción vegetal, la producción animal, la ingeniería rural, que es una ingeniería civil adaptada al medio rural, agroindustria y economía y política agraria. Son las cinco especialidades tradicionales de la carrera de Ingenier Agrónomo, que aunque el título es común, sales con una intensificación diferente de acuerdo a tus últimos años de formación que eriges entre una de estas opciones. Claro, y en esto ya aparece la oferta de posgrados que tiene la Universidad Politécnica de Valencia, que es lo que nos vas a mostrar en este momento, a través de una presentación. Bueno, mientras me dan acceso a compartir la presentación, os lo cuento por encima. Actualmente, el Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria, que es el departamento que yo dirijo, va a ofrecer, a partir del curso que viene, dos maestrías. Una que se domina en Ingeniería Rural y otra en Agricultura Digital. Bueno, me dice en producción que ya es posible que puedas compartir la presentación. Ah, perfecto, pues os lo enseño. Sí, es importante en esto, esta oferta que... Cuando hablas del próximo año estás hablando de... A partir de septiembre, del mes de septiembre. Bueno, 2021-2022, ¿no? Exactamente, septiembre del 2021 y sería hasta junio del 2022. No tengo acceso, lo estoy intentando abrir y no tengo acceso. Mientras producción nos da el paso para esto, ¿podrías comentarnos las orientaciones profesionales en Ingeniería? Sí, la maestría de Ingeniería Rural es una maestría orientada a ingenieros agrónomos y ingenieros forestales que quieren especializarse en tres ramas, en tres bloques que se va a constituir la maestría. Un bloque es el desarrollo de infraestructuras, lo que es infraestructura de movimientos de tierras, caminos rurales, ingeniería hidráulica y electrificación rural. Por tanto, Ingeniería Rural está orientado en un primer bloque a infraestructuras. El segundo bloque es agricultura digital, lo que se denominan nuevas tecnologías en la agricultura, donde se impartirá agricultura de precisión, agricultura de poscosecha, diseño de máquinas, asignaturas como instalaciones técnicas y de climatización en invernaderos, hidroponía y se va a orientar principalmente a lo que estamos hablando de agricultura 4.0. Y tiene un tercer bloque, esta maestría de Ingeniería Rural, que está enfocada a la ingeniería ambiental y a las energías renovables. Energía e ingeniería ambiental sería depuración de aguas, gestión de residuos y paisajismo, junto con bioenergía y energías renovables como fotovoltaica, solar térmica e hidroeléctrica aplicadas a la agricultura. Es decir, estos son los tres módulos básicos que ofrece la maestría en Ingeniería Rural. Estos tres módulos se pueden usar independientemente, de tal manera que si uno solo hace el módulo de infraestructuras, recibirá un título de experto en infraestructuras rurales. Si uno solo hace el bloque de mecanización y nuevas tecnologías, va a recibir un título de experto en mecanización y nuevas tecnologías en el medio agroforestal, y el tercer bloque sería, si lo cursas, si lo cursas de forma independiente, pues tendría el título de experto en ingeniería ambiental y energías renovables. Aquel alumno que curse los tres módulos, se le daría el máster de Ingeniería Rural y tendría acceso al programa de doctorado. Este máster va a tener la posibilidad de seguirse online, es decir, que se darán las tases presenciales, pero con posibilidad de hacer un seguimiento online de todas las clases y de todos los ejercicios, prácticas y trabajos de curso. Entonces, este máster nosotros lo queríamos ofertar para los alumnos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en conjunto con esta universidad, a través de un convenio marco, para que los alumnos que se pudiesen matricular en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tuviesen acceso a este máster con el título correspondiente avalados por las dos universidades. Tenemos un segundo máster, ¿sí? Sí, muy interesante en todo caso esa posibilidad y sería importante que se haga la debida promoción del caso para que todos pudieran participar. Y rápidamente, coméntanos el segundo máster. Sí, el segundo máster es de nuevas tecnologías o denominado específicamente agricultura digital. Este máster tiene la dificultad de que no hemos podido adaptarlo a una formación online, sino este va a ser exclusivamente presencial porque requiere de una instrumentación y unos programas que actualmente no estamos en condiciones de poder ofertar online, sino que sería solo el máster de agricultura digital sería solo presencial y constaría principalmente de ocho asignaturas que son concretamente una asignatura de instrumentación, sistemas de medida y sensores aplicados a la agricultura de precisión. Otra asignatura sería de visión artificial aplicada a la agricultura y a la robótica agrícola. Una tercera asignatura sería tecnologías digitales de monitorización de propiedades físicas y automática en centrales o ortofructícolas, monitorización ambiental, geostadística, equipos de aplicación de dosis variable de plaguicidas, detección y sistemas de información geográfica. Muy interesante, Borja, esta oferta. Sobre todo el hecho de que en el primer caso se puede hacer en línea. Borja, se nos ha terminado nuestro tiempo y queremos tus impresiones finales, un minuto muy breve de despedida por ahora, porque vamos a seguir haciendo algunos programas adicionales en esta línea. Adelante. Bueno, pues como conclusión final, decir que la agricultura digital, la agricultura tecnificada, es algo que está en plena expansión. Es una expansión inevitable porque todas las ramas, todos los sectores económicos tienden hacia una mejora tecnológica y la agricultura, que tiene como objetivo proveer de materias primas, es una actividad esencial que no va a escapar de esta tecnificación. Entonces, pues invito a los profesionales a adaptarse, adquirir los conocimientos que requieren estas nuevas tecnologías que van a ir apareciendo poco a poco para ser más eficientes en nuestra producción. Muchas gracias. Han sido las palabras del doctor Borja Velázquez Martí, director del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana. Soy John Enloe Franco Rodríguez. Esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.